En el gráfico adjunto podemos ver cómo el título presenta una importante resistencia, la recta que una los sucesivos máximos crecientes desde el pasado verano. Son seis los puntos de tangencia de esta recta resistencia, lo que nos da una idea de la fiabilidad de la misma. Ahora bien, en un muy corto plazo la clave está en el soporte de los 13 euros, nivel que se ha puesto a prueba en varias ocasiones a lo largo de los últimos dos meses. De hecho la perforación de este soporte nos dejaría una pequeña figura de implicaciones bajistas en cabeza y hombros que en condiciones normales debería llevar al título hacia la zona de soporte de los aproximadamente 12 euros, por donde pasa en este momento la media móvil de 200 sesiones. Otra posible estrategia puede ser la de abrir largos en soportes en la zona de los 13 euros con stop loss en precios de cierre por debajo del mismo. Los 13 euros son la clave en hacer Inox en el corto plazo.